¿Qué es el canal de Latinoamérica y España? ¿Qué es el canal de Latinoamérica y España? ¿Qué es el canal de Latinoamérica y España? A Disney, como sabéis, no nos va a permitir hacer confitería, pero hemos desarrollado toda una línea de juguetitos, como somos jugueteros que venimos de Jockey Preciosi, de juguetes de impulso donde están teniendo una buenísima aceptación y que tienen la ventaja de que es un producto que nunca caduca porque no lleva confitería. ¿Por ejemplo? ¿Me enseñaros alguna? Sí. Estas pistolas de agua que las hacíamos rellenas de caramelo, las hemos hecho opacas y ahora se pueden vender sin caramelo en jugueterías o en kioscos o en canales de impulso. También este móvil, son juguetitos de impulso que el mundo del juguete no tiene cubierto y que pensamos que hay una buena oportunidad.